La edición de los Premios Graffiti a la Música Uruguaya Muy pero muy buena noche Bienvenidos y bienvenidas Como dice el hashtag, nuestra música sigue Y hoy vamos a completar esta edición número 18 de los Premios Graffiti Queremos agradecer a todas las personas que nos están viendo en vivo Por la pantalla de BTV, con el apoyo de Temsil También a toda la gente, a todas las personas que nos están escuchando por Radio Cero 104.3 Y muchas gracias y buenas noches a todas las personas que están aquí hoy en el Auditorio del Sodre Que a pesar de todo y que esto es una fiesta, nos estamos cuidando Sí señor, segunda noche, aquí le entregamos 26 premios Hoy vamos a ir con premio a la trayectoria, los premios de votación popular Y el premio Omar Gutiérrez al Artista del Año Espectacular, y antes de comenzar un tab, porque esto es muy rápido Sin prisa, sin pausa En el día de ayer tuvimos un pequeño inconveniente Como todas las personas saben, llovió un montón Y eso hizo que algunos momentos de la transmisión se perdieran Se perdieran Entonces, queremos recordar un momento de ayer que fue muy importante Que fue el graffiti institucional, que fue al encuentro de muristas feministas Bueno, como bien decía Florencia, yo estoy acá para entregar el graffiti institucional Por el aporte para la igualdad de género en la música de nuestro país Lamentablemente, en pleno siglo XXI, las mujeres todavía Tenemos que luchar contra el tonto prejuicio de que cuando se nos da una posibilidad Un lugar, llegamos por cosas que nada tienen que ver con nuestro talento O con nuestras virtudes Y lo digo porque lamentablemente me tocó vivirlo de cerca Sin embargo, afortunadamente, de a poco Se están abriendo espacios para que las mujeres Nos vayamos haciendo camino en terrenos que Es para vos este aplauso, fue que Fue tremenda laburante Muchas gracias De todas formas, de a poco, las mujeres nos vamos haciendo camino En terrenos que habitualmente estaban asociados a los hombres Antes de decirles para quién va este graffiti Tengo para compartir con ustedes una carta de Ramiro Payares Que es el director de Cultura de la Intendencia de Montevideo Que dice así Desde el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo Hemos apoyado de forma constante a lo largo de esta administración Diferentes acciones que promueven la igualdad de género En las distintas manifestaciones del arte y la cultura en la ciudad Este apoyo, a través de esta mención en los premios graffiti No es un acto aislado Sino que se desprende de una política cultural Que ha sido impulsada desde la Intendencia de Montevideo Con insistencia y convicción Esta política cultural está justificada en el hecho De que creemos firmemente Que la igualdad de género en nuestro país No es una realidad, ni mucho menos Hay avances importantísimos Pero queda un largo camino por recorrer Felicitamos al colectivo de mujeres murdistas Por su capacidad creativa Por su calidad de artistas comprometidas con esta causa Y nos afirmamos en la convicción de que no es posible alcanzar la igualdad Si no trabajamos juntas y juntos en esta causa Aprovechamos también para enviar nuestro saludo y reconocimiento A Mariana Perkovich Directora del Departamento en el periodo 2015-2019 Periodo durante el cual luchó incansablemente Impensablemente por las acciones de género en la cultura de la ciudad Felicitaciones y muchas gracias La carta del profesor Ramiro Payares Bueno, ahora sí Es un honor para mí Como mujer y como integrante De la enorme cultura que es el carnaval Anunciarles que el premio institucional Graffiti por su aporte A la igualdad de género en la música Es para el encuentro de murdistas feministas Sí señor, sí señor Y siguen apareciendo, me encanta Bueno, muchas gracias por los aplausos Somos el encuentro de murdistas feministas Qué difícil que es hablar con esto Tenemos unas tapabocas Porque somos vos No silencio Vamos nosotros Y ahora vamos a leer un pequeño enunciado que armamos para todos Construir un relato histórico de la mujer e identidad no hegemónica En la burga y en el carnaval Es un trabajo árduo Que se enmarca en la misma lógica patriarcal que nos atalla hasta hoy Cuando se desconoce nuestra historia Perpetuando así la invisibilización y la exclusión que marca nuestro pasaje por la burga El encarnador oficial del año 2020 De 340 murdistas que participaron Solo 18 fueron mujeres Necesitamos que esta fiesta popular Deje de ser un territorio solo de algunos Y que sea de una vez por todas Un espacio de disfrute y voce Libre de opresiones Y por lo tanto inevitablemente feminista Recientemente han tomado dimensión pública denuncias de abuso sexual y acoso en carnaval Hacemos nuestros los relatos de quienes se animaron a denunciar Les creemos Porque formamos parte del carnaval Y conocemos las violencias machistas que viven Hace años venimos trabajando desde los márgenes para que esto sea visible Y ahora que finalmente el tema está sobre la mesa Tenemos un nuevo punto de partida De donde profundizar el debate y la visibilidad Seguiremos redoblando nuestras fuerzas Y generando redes feministas Porque formamos parte del carnaval Y conocemos las violencias que allí se viven Por más mujeres y identidades no hegemónicas Arriba de cualquier escenario Por un arte al servicio de la transformación social Y por un carnaval libre y desidente No nos callemos más Y ya nos queremos más cómplices Vamos nosotros Gracias 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 Que esto saliera al aire Así que un abrazo a todas las compañeras Y aquí están sus palabras Que realmente ayer acá tuvieron muchos aplausos Y queríamos que todos y todas pudieran escucharlas Así que ahora sí Vamos a empezar con la premiación del día de hoy Y vamos a comenzar con un gráfico institucional Pero el del día de hoy Y para eso vamos a invitar al jurado Javier Alfonso Para presentar estos premios Un aplauso para él Por favor Sí, los primeros les hacemos caminar para que luzcan bonitos ¿Qué es lo que se camina? Todo es el mismo Vamos a descontracturar Un aplauso para ellos Si, la aplauso para él Por favor No, o sea, los primeros les gymname Sí Bueno, ya te gustó la noche Y maldNA Que pase Bueno, hay coleccionistas de discos, hay coleccionistas de CDs, Miguel es uno de ellos, hay coleccionistas de cassettes, hay coleccionistas de libros de música, hay coleccionistas de videos, de audiovisual relacionado con la música, hay coleccionistas de prensa relacionada con la música uruguaya. Pero hay un coleccionista que no está en Uruguay, está en Buenos Aires, se llama Roberto Domínguez, que ha reunido el mayor acervo jamás visto y existente en el planeta Tierra, relacionado con la música uruguaya, mayor incluso que cualquier archivo existente en el suelo uruguayo. Un archivo que se compone de más de 40.000 títulos de discos, EPs, LPs simples, todo tipo de ediciones discográficas y en muchos casos, muchas ediciones diferentes de un mismo disco. De toda la historia de la discografía uruguaya, hay desde, bueno, vinilos, original, por supuesto, de todas las épocas, CDs, cassettes, acetatos, material audiovisual, bibliografía, revista, material de prensa, en un volumen inconmensurable. Yo tuve la suerte de conocerlo el año pasado y aseguro que es un material de enorme interés para toda la cultura uruguaya, que tiene la virtud de además tener una base de datos totalmente completísima que incluye también esta colección a todo músico uruguayo que haya participado en algún disco de cualquier parte del mundo. Ese es el concepto donde, de todas las épocas, de todos los géneros habidos y por ahora. Bueno, así fue que Diego Rocha, quien va a subir ahora, se enteró que en la banda sonora de la película Asesinos por Naturaleza hay un intérprete uruguayo y forma parte de esa sección especial en la colección, en la gigantesca colección, en el gigantesco archivo de Roberto Domínguez que en el futuro, según tiene pensado su propietario y su mentor, pase a ser de disponibilidad pública el acceso a esa base de datos inmensa para el público y para los investigadores, por supuesto uruguayos y en cualquier parte del mundo, que va a tener su sede en Buenos Aires. Así que, Diego Rocha, por favor, te vamos a entregar esta mención para esta mención institucional, este grafite institucional que va a ser ampliamente merecido por Roberto Domínguez. Bueno, buenas noches. ¿Qué puedo agregar más de lo que dijo Javier? Te agradezco por esas palabras que describen también nuestra tarea. Un agradecimiento también a Miguel y a la organización de los Premios Graffiti. Roberto Domínguez no pudo cruzar el charco por estos extraños tiempos que estamos viviendo. Pero, más con más, Roberto Domínguez no, el ajenguayo más conocido, el argentino más uruguayo que hizo viajar en la Tierra, me pidió encarecidamente que les transmitiera el honor que es recibir esta distinción, que no hace más que inyectarle mucha más energía para seguir acopiando y protegiendo el patrimonio cultural uruguayo. Esta colección, con su gran acervo, su gran archivo, en un futuro, va a ser, como dijo Javier, propiedad de todos los uruguayos y de cualquiera que muestre interés. Y, parrafaseando a mi jefe, Roberto Domínguez, él, la premisa básica es, si es uruguayo, no importa en qué parte del mundo esté, hay que conseguir ese disco. Y en eso estamos. Muchas gracias. Para entregar el premio de la cintura cultural de la roca alternativa, invitamos al escenario a la ciudad de Mariana Fernández. Mejora un derroque alternativo. Mala voluntad. Desayuno continental. No tan solo, cutinela y convivientes. Pecadores y correros volumen 1, Snake. Cerencia, Nicolás Molina. Sustentable, de subasónicos. Bueno, buenas noches a todas y todos. Antes que nada, saludar a mis compañeras del colectivo de mujeres y disidencias a la música, que estamos trabajando para que la música sea un espacio más representativo y, sobre todo, más seguro. Y ahora sí vamos a ver para dónde se va el premio a mejor álbum de rock alternativo. El ganador es... Seba para Castillo, Nicolás Molina y Cerencia. Gracias a todos por los aplausos. No tengo ni idea qué decir. Es como el primero de la noche, voy a tratar de ser lo breve, pero quizás es la única oportunidad que tengo de agradecer a todas las personas que formaron parte de Cerencia. Y bueno, nada mejor que traer un librito de disco para decir. Cerencia tiene una columna en general que es José Nozara, en negro Nozara, en baterías, Pablo Gómez, en teclados, y Sebastián Arruti, que es mi mejor amigo, en barco. Sin ellos no había podido hacer este disco nunca. Pero además se sumó gente así súper fina, de mucha clase, como Paul Hicks, que me ayudó un montón, Rafael Emajirista de Brasil, Gabriel Balvinol de Brasil, Natalia Matos de Brasil. Digo Brasil porque también he estado mucho de gira con mi proyecto allá. Hubo un año que prácticamente viví la mitad del año allá, y bueno, uno va haciendo fusiones. J. Jabbar también. Ema, Germán y Gaya. Ellos fueron un poco los que iban a mi casa, a las dos dulces, y participaban de una forma u otra en el disco, ya sea haciendo ya lala, ya lala, todo lo que fue, aumentando la guitarra. Pablo Banchero, que me ayudó un montón, con todo el tema de las fotos, de la mezcla, de él. Rancho Másquez, que lo mezcló, Gustavo de León. Diego Sivera, Edgardo que busquían, que es un amigo de Argentina, un amigo íntimo, y no quiero dejar pasar de mandarle un fuerte abrazo a toda la comunidad armenia, de Edgardo Desarmenio, estoy un poco por dentro de todo lo que están viviendo ellos ahora. Y bueno, creo que Edgardo también, que está acá ahí. Y bueno, nada, lo otro es compartir este premio con todas las otras bandas. O sea, yo la primera vez que llegué a Montevideo a estudiar, pasaron dos cosas raras. Una era que Marcelo fue compañero de clase mío, así que se lo quiero dedicar a ellos. Y el otro es que... Uff, ya me estoy extendiendo un montón. Ah, que los supersónicos era como la banda, pero no lo podía creer, ¿verdad? Y está ahí, tanto desayunos como Santi Bucinella, tremendo violero, no sé. Me parece que está bueno a saludar y agradecerles a todos, porque hoy se va para Castillo, pero creo que podía haber sido para cualquier otro de los muertos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Y tenemos el primer show de la noche. Más que simbólico, porque ellos, que van a tocar a continuación, fueron los que cerraron la primera edición de los premios de la FITIS en el año 2003. Hoy están más vigentes que nunca y tienen tres nominaciones este año con su disco Pecadores y Corderos. Señoras y señores, con ustedes, strength.